Hola a nuestros lectores del periódico El Heraldo de León, pues es un gustazo. Tenemos aquí la visita de un joven talento que de verdad está haciendo mucho ruido y que hay que seguirlo. Cuitla Vega, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, estoy muy contento de estar en El Bajío por primera vez y estar aquí en El Heraldo. Gracias por el espacio y, bueno, emocionado. Claro, pues platícanos. Ah, sí, es una sensación en redes sociales. Empezaste, creo yo, haciendo algunos, subiendo algunos covers en YouTube. Pero platícanos un poquito porque sí tu presencia es fuerte. Bueno, todo inició hace aproximadamente como 11 años que agarré mi teléfono y grabé un video para ponerlo en YouTube sin saber que se estaba publicando ese video. Yo lo único que quería era despejar espacio en mi teléfono. No había en ese momento teléfonos con mucha memoria. Claro. Entonces los videos se estaban publicando y yo no me daba cuenta que se estaban publicando esos videos en YouTube. Entonces cuando veo que había gente que estaba comentando, pues ya sentí como que hubo un compromiso de estar subiendo. Yo escuchaba canciones en radio, agarraba mi guitarra y la subía. Y en ese momento pues éramos pioneros de hacer eso. No había muchas personas que lo estaban haciendo. Yo me acuerdo que yo veía que en Estados Unidos había gente que hacía eso. Entonces yo empecé a replicar eso acá en México. Y afortunadamente pues mucha gente se quedó con mi nombre o se ha quedado con mi nombre gracias a esos covers que yo grabé en aquel momento. Después los comentarios eran ya de, ya deja de copiar canciones, graba tus propias canciones, escribe tus propias canciones. Entonces es ahí cuando me animo a componer mi primer canción. Yo pensaba que no iba a funcionar porque pues la gente escuchaba canciones ya conocidas. Y la fortuna mía fue que la gente le gustó lo que estaba haciendo. Una canción que se llama Como Ella, que después del tiempo me la grabó Pedrito Fernández. Entonces empiezo a componer. Y la primera persona o primer artista que creé en mis canciones fue Alfredo Ríos, el Commander. Estaba pasando un momento de Beto en todos lados por sus corridos. Y me graba una canción ranchera que se llama El papel cambió. Y de ahí mi carrera de compositor dio un giro completamente. Y creo que has compuesto para muchos más, ¿no? Sí, después del Commander me graba Los plebes del rancho. Una canción que se llama Como Fue. Después me grabó Cristian Nodal, una canción que se llama Vas a Querer Regresar. Que ahorita últimamente sus shows las está cerrando. Incluso el show de acá de San Francisco al Rincón. Lo cerró con esa canción que se llama Vas a Querer Regresar. Y pues estoy muy contento y me siento honrado de que un artista de ese nivel esté cantando una canción de un compositor de allá de un pueblito del Estado de Guerrero. Y ahorita como compositor, ¿alguien más te va a grabar? Tenemos varias canciones ya colocadas. Tienen que salir para poderse decir, ¿no? Porque si no lo dicen, este... Se te va a cebar. Se ceba cuando lo decimos. Pero sin duda, este, espero que pasen. ¿Alguien importante? Sí, vienen intérpretes que jamás me imaginé que llegaran algún día a grabarme. En serio, pero no puedes adelantar tantito. Se las voy a poder cuando ya esté firmado el... Híjole, bueno. Se puede caer la canción, pero bueno, si Dios quiere, vienen cosas buenas. Pero pues mientras tanto, este Cuitla pues es cantante. Sí. Y vamos a conocer un poquito de la faceta de cantante. Claro. ¿Qué es como confía el ciego? ¿Qué es el tema que estás promocionando? Como confía un ciego es una canción en donde yo como compositor, muchos dicen, no puedo grabar cosas que no sean mías. En esta ocasión yo digo, la canción si es buena, de quien venga, ¿no? Es una canción de un amigo compositor de allá de Cirándaro Guerrero, que se llama Daniel Alexandro. Como confía un ciego es un bandido y un patán de amores, porque no se le puede amar de otra forma, que le dice a su novia actual, yo sé que tú sabes que yo no puedo superar a mi ex, pero contigo lo voy a lograr. Solamente tenme paciencia y confía, como confía un ciego que va a poder mirar, asimismo confía en que un día me vas a poder enamorar. Entonces, es algo fuerte, pero bueno, al final es una canción. El chiste es no sacar canciones de lo mismo, ¿no? Claro, claro. De todo lo que estoy hablando, sino tratar de proponer algo. Sí, me gustaría, antes de que nos cantaras algo, porque sí nos tiene que cantar algo, este, ¿esta es parte de algún EP? ¿Vas a sacar de esto o vas a estar sacando sencillos? Sí, hemos estado, lancé en diciembre del 2021 un disco completo que se llama En honor a mi ídolo, puras canciones de Joan Sebastián, yo soy muy fanático de Joan. Y hemos estado sacando algunos sencillos con este de Como Confía el Ciego, cerramos un EP de arreglos de banda que hemos hecho, en donde lo vamos a lanzar junto. Después viene un disco inédito, quiero meterme al estudio a cantar y a componer lo que me dicta el corazón. Redes sociales, Cuitlavega06, en Instagram, Facebook, Twitter, en donde me quieran seguir, yo personalmente contesto los mensajes, si ustedes quieren escribirme y yo estoy, Cuitlavega06, y en mis plataformas de música, Spotify, Apple Music, Deezer, donde ustedes quieran, como Cuitlavega, y pues ojalá se den la oportunidad de escuchar mi música, de un cantautor que viene con sus sueños. Escúchenlo, son jóvenes talentos, Cuitlavega nos va a cantar algo, y pues a estar al pendiente de él. Adelante, Cuitlavega, por favor. Esta es una parte de la canción de Como Confía el Ciego. Adelante. Dices que aunque te duela si la quiero, la debo de buscar. De niño me enseñaron a no hablar con extraños, y yo la extraño mucho, por eso no le llamo. Prudente no es buscarla, agrandaría su ego, prefiero olvidarla en mi cama y con tus besos. Ya deja de llorar y que se te corre el maquillaje, sanando mis heridas yo sabré recompensarte. Confía en que un día me podrás enamorar, como confía el ciego. En que pronto va a mirar. Muchas gracias. Muy bonito, muy bonito. Muchísimas gracias, Willey, te auguro éxito. Gracias, gracias a ustedes, gracias a todo el equipo de Leeraldo por la oportunidad y el espacio, y pues ojalá que la gente escuche la música. Claro que sí, sí te van a escuchar, escúchenlo por favor. Muchas gracias. No, gracias a ti. Te vaya bien.